nadie se hace responsable aquí todo el mundo se lava las manos desde la ministra del interior Mónica Palencia hasta la cúpula de la policía nadie es responsable de que la directora de la penitenciaría electoral anduviera sin el menor resguardo policial en medio de esta supuesta guerra conflicto armado interno este episodio del que estamos hablando lo único que hace es poner en evidencia de que no existe el tal plan Fénix el plan de seguridad eso se lo inventaron esa es una situación de riesgo que se vive cuando se es custodio de la seguridad dice Mónica Palencia ella por ejemplo también vive esa situación de riesgo que le parece tan normal porque por lo que veo le parece muy normal o sea ella también va a trabajar en un taxi expreso al ministerio o no será que cuando va a tomarse un helado en la plaza en Plaza Lagos Martín en su carro blindado lleva tal operativo de seguridad que no hay ni cómo pasar por el frente de la heladería esto es politizados una tertulia de diario expreso sobre actualidad y política yo soy Martín Payares yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora la directora de la cárcel probablemente la más peligrosa del país la penitenciaría del litoral María Daniela y Casa de 35 años ha sido asesinada estando Martín en total indefensión y nadie nadie se hace responsable aquí todo el mundo se lava las manos desde la ministra del interior Mónica Palencia hasta la cúpula de la policía nadie es responsable de que la directora de la penitenciaría litoral anduviera sin el menor resguardo policial en medio de esta supuesta guerra conflicto armado interno y además después de que en los últimos cinco meses ella es la tercera directora de una cárcel que es asesinada en igual situación indefensión total o sea ya van tres directores de cárceles asesinados en en apenas tres meses y nadie en cinco meses y nadie se ha mosqueado sobre los peligros que hay en ese en esos cargos Roberto ¿cuántos más de estos funcionarios se tienen que asesinar? ¿cuántos crees tú que se tendrían que asesinar más para que para que les den una protección un poquito mejor que la de la de la de la señora asesinada en Guayaquil de una forma miserable? Yo creo que por lo que respecta a la ministra del interior todos tienen que matarlos a todos porque no sólo que nadie se ha mosqueado sino que la señora Mónica Palencia dice que así mismo es como me escuchas eso dice que así así la escuché yo también la escuché esa es una situación de riesgo que se vive cuando se es custodio de la seguridad la estoy citando esa es una situación de riesgo que se vive cuando se es custodio de la seguridad dijo la ministra cuando le preguntaron por qué María Daniela de casa no tenía guardaespaldas ni custodia policial ni automóvil blindado ni ninguna seguridad pero ninguna ni la más básica ninguna en absoluto la mataron cuando iba a trabajar en un taxi pirata un taxi de los que en Guayaquil llaman taxi expreso como hacía todos los días todos los días este taxi expreso la iba a buscar de su casa la llevaba a la penitenciaría y viceversa esa es una situación de riesgo que se vive cuando se es custodio de la seguridad dice Mónica Palencia ella por ejemplo también vive esa situación de riesgo que le parece tan normal porque por lo que veo le parece muy normal o sea ella también va a trabajar en un taxi expreso al ministerio o no será que cuando va a tomarse un helado en la en Plaza Lagos Martín en su carro blindado lleva tal operativo de seguridad que no hay ni cómo pasar por el frente de la heladería mientras esta pobre chica de 35 años viste el carro el carrito en el que iba Martín sí sí era era un carrito era un carrito que daba pena sobre todo porque todo carro tiene es respetable no pero pero este carro si se considera que ahí se transporta normalmente diariamente una de las funcionarias quizás más vulnerables que ocupa uno de los cargos más peligrosos del país es 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 espantoso o sea yo vi las imágenes es un carrito de que costará una cinco lucas con con suerte lleno de abolladuras que se ve a todas luces que no no tiene un motor potente como para salir de una emboscada no está blindado pero en absoluto es uno de esos carritos chinos marca Cherry el modelo creo que es el arizo color rojo muy modesto ¿no? es de esos carros chinos modestos que que difícilmente ¿qué será? de los años 90 sí 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 de esos de esos que difícilmente pasan los 100 kilómetros y cuando pasan los 100 kilómetros a los a sus tripulantes se les puede caer hasta las hasta las las calzas de las muelas por lo que tiemblan o sea o sea sí y ese era el vehículo ese era el vehículo que María Daniela y casa utilizaba diariamente ¿no? para ir a su trabajo y viceversa era el chofer un conocido de ella y de su familia pero tú ves ese carro y dices blindarlo debe costar más que comprar uno nuevo o mucho más y sin embargo Roberto y aquí aquí viene una cosa muy grave trágica ¿no? sin embargo cuando uno se pregunta ¿por qué andaba en ese carrito chino? cuando el gobierno de Guillermo Lazo ya en marzo del año pasado o sea del dos mil veintitrés había entregado noventa y cuatro carros blindados de esos noventa y cuatro carros blindados veintiocho tenían que ser entregados a los centros de detención a las a las cárceles a las direcciones de las cárceles si la penitenciaría delitorial delitoral es una de las cárceles más peligrosas donde están están presos hay presos de alta peligrosidad por por pertenecer a las bandas delictivas etcétera uno se pregunta ¿cómo es posible que uno de esos veintiocho carros blindados no le haya sido entregado a María Daniela y casa a nadie se le ocurrió Roberto? eso también le preguntaron a la ministra del interior Martín en esta rueda de prensa que dio ante ayer el día lunes en la que habló del tema del asesinato de María Daniela de casa le preguntaron ¿dónde están esos carros blindados que el gobierno del aso entregó en marzo del año veintitrés y ¿sabes qué Martín? no sabe ella no sabe no sabe vi la rueda de prensa Roberto es una bestialidad ¿cómo es posible que no sepa? bueno no lo sabe o no lo quiere decir porque a lo mejor uno de esos carros blindados entregados por el gobierno del aso para la custodia de los funcionarios de las cárceles es el que ella usa para ir a comprar helados en Plaza Lagos ¿no? porque digo esto porque un ex funcionario un ex funcionario del gobierno de Guillermo Lazo nos dijo no podemos dar fe no podemos corroborarlo pero él nos dijo que parte de esos noventa y ocho carros o de noventa y cuatro carros o de esos veintiocho carros blindados para las para los centros de detención terminaron siendo usados por los ministros de Estado no lo sabemos la ciencia cierta pero sí sí que sabemos que los ministros de Estado sí se mueven en carros blindados ¿no? para garantizar la tranquilidad del ministro de gobierno mientras va a Palacio y llama las radios a putear y a mandar al carajo a la gente que no piensa como él o que dice cosas que a él no le gustan entonces él puede hacer eso en la seguridad que le da su carro blindado Martín lo cierto es que es inexplicable que esta funcionaria la directora de la penitenciaría del litoral haya estado sin ninguna protección eso no tiene no tiene explicación no hay no hay manera de arreglar esto y los pretextos que están poniendo son bueno eso pretextos y cada uno más vergonzoso que el otro y lo que dice la ministra es una sinvergüencería o sea es inaudito esa insensibilidad esa manera de lavarse las manos esa inoperancia ¿no? Sí ahora la policía tiene una explicación pero antes de darte la explicación que dio la policía solo quería comentarte una cosa ¿tú crees que uno de los ministros de Novoa va a transportarse en un Sherry Arizo de los años 90 o sea nunca nunca ni a tomar helados no ni a tomar helados ni 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 a botar la basura pero ni cuando va ni cuando va a botar la basura exactamente bueno la policía tiene una explicación Roberto que dice que ¿será que hacemos una pausa antes de ir con la policía? me parece bien hagamos una pausa es hora de abrir los ojos con Expreso plan digital anual 20 dólares durante el primer año suscríbete en suscripción punto expreso punto es como decía Roberto la policía si tiene una explicación a esto que pasó con la señora y casa dice la policía dice ay por Dios es que me acuerdo de esto y realmente me 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 da una rabia dice no existió requerimiento de análisis de riesgo personal estoy citando ni una notificación inmediata respecto de amenazas o necesidad de protección a pesar escucha bien a pesar del cargo que ella reciente ocupaba a pesar del cargo pero el cargo es obvio Roberto ellos mismos están diciendo que el cargo era peligroso o sea no hay que tener inteligencia inteligencia me refiero a la inteligencia de la policía no es necesario tener un masterado en seguridad para darse cuenta que la directora de la penitenciaría del Guayas necesita pues una una protección especial acaso tiene que mandar un informe por favor o sea dan chiste no eso es que cualquiera cualquier funcionario medianamente avispado se da cuenta que a la señora y casa había que protegerle de forma especial al menos al menos darle uno de esos carros bonitos uno de esos carros blindados que vi unas fotografías en algún reportaje de televisión uno de esos carros blindados tan bonitos que Guillermo Lazo compró precisamente para los que ocupan estos cargos es que es que mira no es que realmente me 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 ofusco no hace hace una semana tal vez un poquito más ya en la roca había explotado un dron en el techo en la cubierta de la cárcel y prácticamente la en la penitenciaria o en la roca eso fue en la roca pero igual o sea las cárceles estaban bajo ataque el hermano de esta señora y casa tuvo una entrevista en CNN con Fernando del Rincón y ahí ella él dijo que que ella sí había comunicado a las autoridades de los peligros que estaba corriendo porque además había sido amenazada está desmintiendo el boletín de la policía porque la policía dice que no ha recibido ninguna amenaza ningún informe sobre amenazas el boletín de la policía y también a la ministra Palencia que en otra parte de su declaración de la rueda de prensa también dijo que como no como no pidió protección personal chicas además hay una declaración en la fiscalía hecha por el esposo de esta de esta funcionaria cruel y salvajemente asesinada ¿no? en esa en esa declaración el esposo sostiene que se comunicó a las autoridades del SNAI de que venían estas amenazas da el nombre dice que es la señora Marta Macías directora de la SNAI a la que se le hicieron conocer estas amenazas pero que nunca nunca se manifestó con resguardo policial especial y cito teniendo conocimiento que mi esposa se encontraba amenazada de muerte y tenían todos nuestros datos así dice el esposo en esta declaración que hace a la fiscalía y que está en el parte policial que se elaboró luego del asesinato si Martín es que es extraño que es como que no se dieran cuenta no saben en qué país están viviendo porque el director de la cárcel de sucumbidos lo mataron hace poquito también en un carro no blindado el director de la cárcel del rodeo de manta lo mataron en una cebechería en Puerto Viejo también hace poco en abril antes de eso al director de la cárcel del Inca en Quito eso fue en diciembre del 2022 lo del Santiago Loza se llamaba así también lo mataron o sea no se han dado cuenta de que están matando a los directores de las cárceles o sea el director de la penitenciaría del litoral no debe necesitar hacer un pedido de análisis de riesgo esto que dice la policía es inaudito no existió requerimiento de análisis de riesgo personal o sea por eso no tenía guardaespaldas por eso no tenía un carro blindado el director de la penitenciaría del litoral debería tener una seguridad básica por default sea quien sea antes de hacerle ningún análisis de riesgo o sea el cargo no necesita más análisis de riesgo que el que ya es público y notorio o sea el director de la penitenciaría del litoral necesita un X número de guardaespaldas y un carro blindado y después si se hace un análisis de riesgo a lo mejor se encontrará que necesita el carro blindado más otro de escolta y el doble de guardaespaldas pero es que no puede no tener el director de la penitenciaría del litoral un equipo un equipo de seguridad básica lo digo otra vez por default o sea el pretexto de que no pidió análisis de riesgo es una vergüenza mejor ni haberlo mencionado es decir mi bebé se me murió de hambre porque no me pidió comida o sea es un pretexto vergonzoso Martín y lo único que demuestra este vergonzoso pretexto este vergonzoso comunicado de la policía que la ministra del interior hace suyo y repite porque ella repite las mismas razones y da los mismos argumentos estúpidos porque son estúpidos lo único que consiguen con esos argumentos con ese comunicado es demostrar que a pesar del contexto en el que estamos a pesar del supuesto conflicto armado interno no hay protocolos de seguridad no hay pero ni los más básicos no tenemos protocolos de seguridad ni siquiera para darle un carro blindado y dos guardaespaldas a la directora de la cárcel más peligrosa del país es inaudito o sea no hay protocolos ni tampoco hay sentido común hoy vi saliendo de Quito en una gasolinera habían tres camiones yo no sé qué transportaban eran privados tenían un un cordón de seguridad de por lo menos unas 18 personas armadas hasta los dientes así debería haber viajado la señora directora de la penitenciaría o sea además donde queda el tal plan Fénix del que nos hablaron cuando comenzó el gobierno se supone se supone que todo plan de seguridad como el plan Fénix que le dan este título tan rimbombante rimbombante se supone que un plan de seguridad Roberto incluye obligatoriamente protocolos de seguridad personal para los funcionarios más vulnerables más peligroso este asesinato como tú dijiste pasó pasó o sea poquito antes había pasado lo del dron en el techo de la de la roca lo destruyó eso lo vio todo el mundo o sea seis días después mataron asesinaron a sí mismo a Alex Guerra director de la cárcel de Sucumbíos ya lo dijiste tú así mismo en un banco en un carro no blindado eso fue el 3 de de septiembre eso fue o sea seis días antes de que de que mataran a María Daniela y casa y además esto ocurre nueve días después de que mataron a dos guías penitenciarias de la cárcel de mujeres de Guayaquil ahí mismo en la en la vía a a a a a roberto o sea hay que ser hay que ser bien negligentes para no a que nadie se haya mosqueado y haya dicho démosle pues un carrito blindado pongámosle un guardia es espantoso lo que necesita un análisis urgente de seguridad es la vía a daule no la vía a daule es al parecer es la la única vía de de acceso al al complejo de cárceles de Guayaquil la única vía por la que circulan o sea no les queda de otra que ir por la vía a daule por la que circulan todos los los funcionarios de esas cárceles y supongo que no han hecho no no le han dado la seguridad de vida a la vía a daule porque la vía a daule no ha pedido que le hagan el análisis de riesgo pero sí o sea es como decía antes a los directores de las cárceles los están matando y el plan fénix o sea lo llaman plan fénix por el mito del ave fénix no el ave que renace de las cenizas bueno parece que todavía ni siquiera han cazado al pajarraco y todavía no lo pueden quemar o sea no sólo que nuestro fénix no ha renacido de sus cenizas sino que sino que ni siquiera lo han quemado todavía es vergonzoso esto Martín sí este nos estamos olvidando de otro asesinato el de Damián Parral el director de la cárcel del rodeo que fue asesinado fue acribillado a balazos en una cedichería en Jipijapa con toda su familia por delante también sin seguridad Martín o sea la seguridad yo decía hace un rato que la seguridad debería darse por default a los directores de las cárceles sin necesidad de análisis de riesgo debería estar hecho ya el análisis de riesgo del cargo no de la persona y deberían tener por default un sistema de seguridad pero no solo que deberían tenerlo por default sino que deberían tenerlo obligatoriamente es probable que un director de una cárcel quiera pasar un fin de semana con su familia sin guardaespaldas y quiera irse a comer un ceviche sin guardaespaldas pues deberían obligarle a no hacerlo o sea señor usted tiene guardaespaldas porque los tiene o sea así es como funciona esto en otros lugares donde si se toman la seguridad en serio si yo creo que esto que pasó con la señora y casa digo señora a pesar de que era jovencita no 35 36 años y quedó absolutamente desamparada Roberto es es trágico y creo que esto este este episodio del que estamos hablando lo único que hace es poner en evidencia de que no existe el tal plan Fénix el plan de seguridad no eso se lo inventaron eso se lo inventaron Roberto porque no puede haber un plan de seguridad que no contemple una unos operativos para los funcionarios más 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 en riesgo que existe ahora yo veo en cualquier café de Quito lleno de carros de seguridad de guardias y pensar que los directores de las cárceles no tienen esas seguridades lo único que me dice es que la seguridad realmente la que les importa es la de los la de los jefes la de los ministros están llenos de policías y esta esta gente que se la juega que tienen unos trabajos que yo digo deben dar miedo tener esos trabajos no tienen absolutamente nada no es 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 increíble que quienes están más cerca y más más expuestos a la mafia no tienen ninguna protección ni siquiera los carros que Lazo había entregado para estos funcionarios que trabajan en las en las cárceles creo que la ministra al interior nos dé esa explicación dónde están esos carros es hora de abrir los ojos con expreso plan digital anual 20 dólares durante el primer año suscríbete en suscripción punto expreso punto ese sí ¡Gracias por ver!